Música Detrás de compras de Grupo Salinas, detrás de compras y servicios de Grupo Salinas, se suma por primera vez al juguetón. Con cerca de 100 empleados, tenemos un donativo que evidentemente nos va a ayudar para alcanzar las millones de sonrisas que queremos. Yo soy Santiago, estuve ahí. Música En un 2020 de grandes desafíos, requerimos de todo el apoyo para echar a andar la maquinaria de juguetón, por lo que la Central de Compras y Servicios de Grupo Salinas se sumó al esfuerzo y buscó en sus proveedores oportunidades para conseguir donativos. Literal fue estar trabajando todos los días con todo el equipo del despacho de compras, somos más de 100 personas trabajando aquí y fue estar todos los días revisando con los proveedores de qué manera se podían sumar a este gran evento. Entonces, ¿qué hicimos? Nos contactamos con cada uno de los proveedores para poder transmitirles el mensaje de lo que es juguetón, sensibilizarlos a la causa. Fue una misión completamente nueva para el área, donde las sonrisas de los niños y niñas fueron el motor. Nos convencimos de que tenían que aportar a esta noble causa para poder, lógicamente, construir el sueño de muchos de los niños. Reunimos millones de pesos, además de desde un lápiz, desde tema de fletes, iluminación. Central de Compras se siente orgulloso de participar en generar millones de sonrisas. Y es así como paso a pasito nos acercamos al sueño de cambiar la vida de muchísimos pequeñitos que hoy más que nunca necesitan sonreír. En nombre de ellos, gracias a la Central de Compras y Servicios de Grupo Salinas. Para Juguetón, Jessy Santiago. Pablo Antonio, Maicon y Urcini, gracias a ti y a todo el Ejército. Se los agradezco a todo tu Ejército, a toda la oficina. Ponemos el ejemplo en Grupo Salinas de las cosas que le invitamos a usted a hacer. Gracias a ti y a todo el Ejército.